hola que tal amigos y amigas espero que estén bien hoy les tengo una idea con el tema de pop patrol no es una receta simplemente una idea por si van a hacer alguna fiesta infantil para sus pequeños con el tema de pop patrol bueno pues aquí les comparto esta idea que yo espero que les guste es una gelatina muy fácil de elaborar así que los invito a ver conmigo el paso a paso para esta gelatina y si gustan adquirir un molde como este que es de hueso pueden contactar a la señora maría de ruiz en la cajita de información yo les voy a dejar sus datos para la gelatina blanca o de leche la voy a hacer con un sobre de gelatina sabor a leche condensada y para hacer mi gelatina más firme le voy a agregar una cucharada sopera de grenetina o igual es gelatina sin sabor si ustedes tienen la grenetina en sobres entonces van a ocupar un sobre de grenetina vamos a mezclarlo bien en dos tazas de leche bien bien caliente una vez que ya no queden grumos vamos a agregarle las otras dos tazas de leche fría así que en total vamos a usar las cuatro tazas de leche o igual equivale a un litro dos tazas caliente y dos tazas fría ustedes pueden cambiar el sabor de gelatina de leche por otro de su preferencia pueden hacerla con coco o con gelatina de tres leches vamos a vaciar la gelatina de leche al molde y ustedes pueden engrasar su molde un poquito con aceite vegetal o spray pan para que su gelatina no se les vaya a pegar aunque no es necesario en este tipo de moldes pero yo se los recomiendo por si acaso después vamos a llevarlo a refrigerar por unos 20 a 25 minutos solamente hasta que la gelatina semi cuaje o hasta que quede pegajosa una vez que ya haya semi cuajado con mucho cuidado le vamos a agregar la gelatina de agua en este caso yo usé sabor mora color azul pero ustedes pueden cambiar el color de su preferencia lo pueden hacer con gelatina sabor a fresa a naranja o de piña nuevamente vamos a llevar a refrigerar pero ahora por unas 4 a 6 horas hasta que la gelatina cuaje perfectamente muy bien una vez que la gelatina ya haya cuajado por completo la vamos a despegar del molde y solamente van a ir volteando el molde de esta manera y como pueden ver por sí sola la gelatina va a despegar colocamos la charola o el plato encima del molde y vamos a voltear rápidamente y como pueden ver desmolda muy fácilmente muy bien ahora si llegó mi parte favorita de decorar la gelatina a mí me encanta usar estas hojas transfers porque verdaderamente sacan de apuro y hacen lucir la gelatina muy bella y los invitados quedan encantados con este tipo de gelatinas y si ustedes gustan adquirir hojas transfers de igual manera pueden contactar a la señora maría de ruiz ella también los tiene disponibles la hoja no es comestible solamente la tinta es comestible es seguro para comer no es algo que los va a intoxicar así que no se preocupen por eso para pegarlo a la gelatina básicamente vamos a recortar y vamos a pegarlo a la gelatina y lo vamos a dejar ahí por unos 8 a 10 minutos ustedes pueden acomodar los diseños o los dibujos como ustedes gusten yo lo estoy haciendo de esta manera pero no necesariamente tienen que hacerlo igual que yo yo sé que muchos de ustedes son muy creativos y creativas y otra cosa que les quería comentar es que yo sé que a veces repito lo mismo en todos los vídeos que a lo mejor muchos de ustedes ya saben cómo hacer las cosas o ya tienen la idea pero es que todos los días entra gente nueva a mi canal y muchas de estas personas apenas comienzan en este arte de la gelatina y es por eso que siempre repito lo mismo en cada vídeo así que les pido mil disculpas porque yo sé que a lo mejor se enfadan en escuchar algo que ya saben bueno regresando a la gelatina una vez que ya hayan pasado 8 a 10 minutos vamos a despegarlo con mucho cuidado para que la imagen no se vaya a opacar muy rápido yo les voy a recomendar que peguen la hoja transfer unos 40 a 30 minutos antes de entregar la gelatina o antes de llevarla a la mesa para que de esta manera los colores no se vayan a opacar y su gelatina luzca más bonita bueno amigos y amigas esto fue todo por hoy yo espero que esta idea les haya gustado les doy muchas gracias por ver mis vídeos y nos vemos hasta la próxima adiós